Solo empieza, mueve la cabeza, tan sacuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede pararte, tocar, bailarte, controlar tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos, te convierte en piedra Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro